Oye, y luego, fíjate que hablando de la Casa de los Famosos, estaba lloviendo al otro día Sergio Mayer, que fue a Miembros al Aire, y lo comenté aquí, pero ahora ya hay una prueba más fieciente para que no quepa duda. Haz de cuenta que en Miembros al Aire, Sergio Mayer dijo que cuando él fue a hoy, Paul Stanley no fue, y que por eso lo vetaron de hoy, y que también, como ahora que fue a Miembros, Paul no estaba. Y entonces dice que Paul no se quiere enfrentar con él, pero dijo una gran mentira, y a mí me sorprende, de verdad, que alguien diga algo que se puede demostrar rapidito. Y justo en el reality de Wendy, la pasan cuando Wendy va hoy, y los pasan cuando están todos en la sala, y está Sergio Mayer, está una mujer en medio, y está Paul Stanley sentado ahí. ¿En cuál? ¿En hoy? Ah, o sea, Sergio mintió, o sea, Sergio mintió, Paul nunca, o sea, porque él dice, no, no quiso enfrentarse a mí, y no fue a hoy. Ese señor es un mentiroso, es un mentiroso porque las imágenes están ahí, al contrario, justo en el reality menciona a Wendy, me tope a Paulette, dice, y amo encontrarme a Paulette, a Paul. Dice, lo amo y me encontré, y pasan las imágenes cuando estaba ahí jugando con ella. Ah, ok. Entonces tú, ¿cómo este señor inventa que él no quiso ir y que por eso lo, fíjate, o sea, ahí son dos mentiras, ¿no? Porque está diciendo que lo vetaron por culpa de Paul, y que por eso Paul no fue, pero Paul está listo ahí. No, ya no le voy a creer nada, pues. Mira, yo todavía le tenía fe a Sergio Mayer. No le tengas fe. Después de eso ya no. No le tengas fe, es medio mitómano. Oye, y hablando de este queridísimo personaje del espectáculo, resulta que se aventó con unas declaraciones en contra de Anabel Hernández, de la escritora, asegurando que seguramente él es el crush de Anabel Hernández. Así dijo. ¿A poco? Ajá. O sea, que está enamorada de él, es lo que quiso decir. Exacto. Y es que desde el 2006, desde el 2006, la investigadora ha mencionado que el famoso tiene nexos con capos y que incluso manejaba mujeres para vender sus servicios a los delincuentes. Al escuchar esas acusaciones, Sergio acudió con Maxine Goodside, ya lo vimos que lo desmintió, dijo, no hay casualidades en la política y con esto que está haciendo quiere subirse nuevamente al tren. También desacreditarme que lo siga haciendo cada que saca un libro y le agradezco porque me menciona. No son muy agradables las cosas que dice, pero ya nadie le cree, dice él. Pues yo creo que la... Yo sí le creo. ¿Sabes qué pasa? Que la credibilidad de ellas se traduce en venta de libros. Ajá. Y cada vez vende más libros. O sea, cada vez más gente, porque antes era como de nicho siento yo. Este que acaba de sacar está en los primeros lugares en Amazon. Y el anterior igual, ¿no? Y cada que saca un libro es como agarra más fuerza, me parece a mí, la credibilidad de Annabelle. Y lo pueden leer en los comentarios que ponen aquí en nuestro canal. La gente le cree. No, pues si me pones a Annabelle y me pones a Sergio, ¿a quién le cree? Y con el antecedente que te acabo de decir, que este señor miente desde algo básico de que puedes demostrar que Paul Están ahí estaba ahí sentado. Y se les voy a dar a mis teorías con respecto a Annabelle. Mi primer teoría es que Annabelle está enamorada de mí y soy su crush. Dice, soy el crush de Annabelle y por eso escribe y está constantemente hablando de mí. Pues cuando no tienes argumentos para defenderte te vas a lo más básico. Es como de adolescente esto, ¿no? Es que me están, como no la peleas. Es que pues no le hice caso, pues entonces por eso. Dice, la tercera y la más viable es que casualmente cada que viene algo político y que yo digo que quiero entrar otra vez a la política, me empieza a desacreditar. O sea, él cree que el mundo gira por él, ¿no? O sea, él cree que un editorial y todo va a caminar. Para desacreditar a Sergio Mayer. Hace su presentación y al final dice, no voten por él. No les parece mucha casualidad, dice Sergio Mayer, tras asegurar que Annabelle Hernández está enamorada de él. Pues mira, a Genaro García Luna lo estuve investigando también desde su primer libro y dónde está ahorita. Ajá, y tú también Annabelle estaba enamorada de García Luna. Qué buenas puntadas se avienta luego este señor, ¿no? Sí, hombre. La verdad, me parece que es una persona que, híjole, tremenda. Tremenda, tremenda, o sea, no, 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 no. Pero sus formas de defenderse son muy básicas. Pues sí, muy, pues sí, como en el Team Infierno sigue ahí estancado. Mira, Liz, ¿por qué es especial este día? Pues Farandulera Regia dice que porque hoy se cumplen tres meses de su bebita Liliv. Ay, mira, muy bien, qué bonito. Rosalba Duarte dice, hoy, hace 11 años, me hicieron abuela por primera vez. Leslie, te amo, dice Rosalba. ¡Égale! Y también es especial para Alma Contreras, porque dice que hoy 6 de octubre es cumpleaños de su hija, por eso es especial. Pues, Enedina se llama. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Enedina y Jorge Guillermo dice, nos manda un super chat. Hola, bonito viernes, producer, ¿cómo sigues? Sigo muy bien, sigo mejor. Y te va a ayudar el fin de semana, son dos días de descanso de garganta. Sí. Y duerme mucho, hidrátate mucho. Me invitaron a un karaoke, no sé si ir o no. ¿Por qué? Por la garganta. La garganta. No te creas, no, me voy a dedicar a cuidar mi gargantita para el lunes estar al 100. Muchas gracias a todos. Bueno, por otro lado, Sergio Mayer también dijo que quiere apoyar ahora, resulta, a Daniela Parra, a la hija que defiende a su papá, ¿no? A Héctor Parra. Y entonces, Sergio ahora quiere quedar bien y se dice dispuesto a ayudarla. Hay que recordar que en el caso de Héctor, pues Sergio influyó mucho, ¿no? El hecho de que en un momento en el que tenía poder político, pudiera involucrarse en el tema, para muchos fue tomado como un abuso de poder, ¿no? Y ella lo ha denunciado todo el tiempo, ¿no? En el caso de Daniela Parra. Y bueno, pues a finales de septiembre, Daniela exhortó a Sergio a que hable con ella y que le diga las cosas de frente, ¿no? Dijo, mejor que hablemos y eso estaría mucho más inteligente. Ahora, el actor asegura que sí aceptaría. Dice, estoy dispuesto, estoy abierto. El día que ella quiera, le hago la invitación a través de todos los medios, que sabe que el día que ella lo decida, yo no sé por cuál medio localizarla. Entonces, dice que sí puede ayudar a Daniela Parra y que le gustaría hablar con Daniela Parra. Ah, mira, pues hablando se entiende la gente. A ver, ¿por qué metiste a mi papá al bote? Casi, casi. Sí, casi, casi, ¿verdad? Porque aparte, pues en ese caso también hay mucha gente a favor de Héctor, ¿no? Nosotros no sabemos. Sí, está muy dividido, está muy dividido. Pero ya ves que hay casos así en la que, pues no. Pero ya que entra la mano negra de un político en el poder en ese momento, dices, ay, pues ¿cómo? Pues déjenlos. Es como cuando se están peleando dos niños y llega uno más grande a ayudarle a uno. Ándale. Así fue. Así fue. Abuso de poder, ¿no? Abuso de fuerza. Entonces, tienes toda la razón. Dejen los que se midan entre ellos. Claro, que demuestren las dos partes, ¿no? Tanto la inocencia de Héctor, porque es el que están acusando, como Ginny, ¿no? Que demuestra la culpabilidad. Pero ya como dices tú, cuando entra alguien con un poder, pues obviamente todo se ensucia. Laurita Arias, dice Sergio Mayer, nefasto, mentiroso y machista. Me enfada recordar que vivió de nuestros impuestos. Sí, porque fue pluri. Porque fue plurinominal. Porque si hubiera sido por votación. Ajá, si fuera por voto de la gente, pues es bueno, pues cada quien. Carmen Salinas también fue pluri, ¿no? Claro. Sí, o sea, cuando es por votos, pues aunque no nos guste el resultado, porque al final de cuentas la política es así. Pero de alguna manera dices, ok, pues esto es democracia. Estamos en un país democrático. Pero cuando es pluri, ¿no? Cuando es por la influencia, por el amiguismo, por el compadrazgo, porque entonces ahí sí ya te preguntas qué onda, ¿no? Fíjate, el otro día estaba viendo una entrevista que le hizo Quique Galdiano a Gustavo Adolfo Infante. Ah, ok. Y le pregunta, obviamente, sobre Sergio Mayer. Y Gustavo lo describe perfecto. O sea, Gustavo dice que le molesta lo sobrado que es. Los nervios. Ajá, la actitud que tiene, dice, porque además no tiene con qué, dice Gustavo. Dice, no tiene, no tiene ni el talento ni la carrera para sentirse así. Y no ha hecho nada como para... Ajá. Mira, dice Daniel Esteban, Sergio Mayer ha estado en escándalos tenebrosos. Aparece en el documental de la luz del mundo en una fotografía al lado de Loicón Víctor Nazón. Me pasó de noche y yo vi el documental. Sí, a ver, me contaron eso. Aparece en ese documental. Y no lo vi. Oye, ese documental, por lo que me han contado, está rudo, rudo, ¿verdad? Son cosas... Está fuerte, pero yo ya lo había... O sea, yo ya había visto todo lo que... Hasta los mismos testimonios de las personas, las mismas personas. Yo ya lo había visto en otro documental de Prime o de otra plataforma, por eso no me llamó tanto la otra. Creo que en Netflix, ¿no? Netflix. No, el nuevo es el de Netflix. Y tú ya lo habías visto en otro. Yo ya lo había visto en otro, pero es lo mismo. O sea, con otro nombre y otro, pero es exactamente lo mismo. No hay novedades. Oye, pero sí, eso me dijeron a mí también que aparecía en el documental Sergio Mayer. Sí. Eso también es culpa de Anabel. Me pasó totalmente. ¿También es culpa de Anabel Hernández?